Por el hecho de decir que uno era choques, anticipados, otros que me decían No, pues es que este que está ahí es el tipo de cambio real, el famoso que nunca tenemos ahí Es una aproximación del tipo de cambio real No del equilibrio, porque es el tipo de cambio real También, acuérdense que el autor, los autores Fue una aproximación del tipo de cambio real Y el rober estaba relacionado con tiempo Algunos de ustedes aquí lo pusieron, correctamente Y otros lo pusieron como si fueran choques esperados o anticipados Pero lo más adecuado que era riesgo, la mayoría lo pudo Y el otro era un tipo de cambio real Ah, y aquí está el otro que también Este sí es un poquito más complicado Porque también, miren, pero lo que no me gusta Este fue el problema que tuvieron ustedes en su respuesta En el primero En el foco de la entrecacera ¿Qué relación debe existir entre un aumento de la oferta de bonos en casa y el tipo de cambio? ¿Y cuál es la intuición económica? ¿Y cuál es la intuición económica? Explique con detalle Entonces la gran mayoría La gran mayoría Decía, me sacaba el logaritmo Y me decía Si este sube, entonces este baja Me di unos puntos ¿Verdad? Es una sintuición Si este sube, el otro baja ¿Dónde está la intuición económica? No la es Entonces, ¿cuál es la explicación? Vamos a ver el primer caso ¿Qué relación debe existir entre un aumento de la oferta de bonos en casa y el tipo de cambio? Le damos la explicación aquí Teníamos Ya la forma funcional de la C Que le poníamos aquí F Era F mayúscula Por E, ¿no? Y ahora B Era B Y abajo era E Por F Y este era igual a una función Que le poníamos Exponencial, ¿no? En No era exponencial El lavado Era beta Esto todavía está en forma general Y era igual a I Menos I estrellita Menos X Que si aparece aquí Quiere decir que no es cero Y el balance de cartera Precisamente Que esto no es cero Que no se cumple La variedad De poder Perdón, la variedad De los cubiertos ¿Qué es esto entonces? Riesma Entonces en función de riesgo Es como tú asignas Tus recursos Entre bonos domésticos Y bonos extranjeros Entonces Simplísicamente Cuando ustedes Detacan el logaritmo En este Ya cuando tienes Una forma funcional Específica Una forma funcional Específica Sería algo así Que esto era igual Al exponente Al número ¿Verdad? Exponente ¿De qué? De alfa Alfa Más Más B menos F ¿No? Más B? B menos F Menos F Más B ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Por I Menos I Estreñita ¿Verdad? Menos las expectativas De depreciación Entonces Cuando yo le obtenía El logaritmo Entonces me quedaba B menos C Menos F Igual a Alfa Más Era el mundo El famoso No confundir este Con este ¿Se acuerdan? Por I Menos I Estreñita Más X ¿Verdad? Esto es el que me vuelvo a equivocar Pues Aquí es el I Menos I Estreñita Porque Esta es la paridad Interés no cubierta Entonces I Menos I Estreñita Menos X Aquí sí Porque estoy pasando todo Si paso Si este fuera cero Si no hubiera riesgo cambiario Paso a este otro lado Entonces si tengo I estrella Más X estrella Pero como Este lado no es cero Esto es igual a riesgo Entonces estoy pasando Estos dos Hacia allá Como tengo aquí Y viene la pregunta ¿Qué relación debe existir entre Un aumento de la oferta de bonos en casa Y el tipo de cambio Y cuál es la intuición económica De este resultado Les dejo para ellos Por paso de que nada Me quedo con B-F Alfa B-F Menos alfa ¿Verdad? Menos alfa Menos Beta Menos alfa B-F Menos alfa Menos alfa Menos alfa Menos alfa Entonces Si aumenta esta B Es obvio que esta va a aumentar Y yo les preguntaba yo Bueno, ¿cuál es la intuición? ¿Qué está pasando? ¿Por qué cuando aumenta B? ¿Qué aumenta? Y creo que un par de personas Que quizá tres Bueno, nos mencionaron algo en ese sentido De lo que yo estaba buscando Si aumenta la oferta de bonos en casa Entonces Para que la gente se haga De esos bonos ¿Qué tiene que suceder Para que los extranjeros Desean Obtener esos bonos? Los tienen que compensar ¿Verdad? Ese es el punto Entonces O bien La gente Cuando aumenta Cuando aumenta la oferta de bonos ¿Qué les pasa? El precio de los bonos en casa Y cae Si aumenta la oferta de bonos Si el precio cae Entonces ¿Qué vas a hacer tú? ¿Prefieres comprar más bonos en casa O bonos en el extranjero? No Porque el precio cayó Pero recuerda que estamos hablando aquí De bonos que ven en el En el anterior Entonces Usted deben Recordar Que si ese precio de bonos cae Entonces te conviene Irse al exterior ¿Y qué empiezas a hacer? Para poder ir a comprar Mónos al exterior A comprar Mónos al extranjero Y eso provoca una depreciación También se podría interpretar Como que entre más bonos Domésticos haya Pues Ahora ahí Tenemos más pesos por dólar Lo que hace que Nuestra moneda Se deprecie Sí Y eso sería una buena intuición Algo así El problema es que se está saliendo De los bonos en casa Imagínate Que tú tienes Que tú tienes A un gobierno Que está emitiendo Muchos bonos Eso que implica Que si estás Arriesgando A que te das en casa Tu precio cae Para que tú puedas Estés dispuesto A comprar Bonos Cuando están Emitiéndose Muchos bonos Entonces Te tienes Que pagar Un rendimiento mayor Entonces El precio cae Entonces Ahí es donde viene Tu deseo De salirte De casa Para irte a comprar Mónos al extranjero Ok Esa es más o menos Esa es la cadenita La cadenita Que te estaba buscando Y luego El lado atrás Es cómo cambia La cadenita ¿Qué pasaría En el ¿Cómo cambian Sus respuestas Si lo que cae Es una oferta De bonos En el exterior Si cae La oferta De bonos En el exterior Es una caída En eje Una reducción En eje Entonces ¿Qué le pasa Todo el más constante A él? Se va para arriba Entonces Cuando ese cae Tenga una De protección En casa ¿Por qué Tenga una De protección En casa Cuando ese cae Porque se está Reduciéndose La cantidad De bonos Disponibles En el mercado En el exterior Que hace Que sean más Atractivos Y por ellos Porque su Porque su Venimiento La necesita Para arriba Entonces Eso va a provocar Que se salga En casa Para ir a Y entonces Se está Saliendo De peces Para ir A comprar Alborosal A quien De obtener Esos bonos Que se están Haciendo Más Escaso Y Que se Resulta Más De Voy a tener Que Recomentar Los Escámenes A todo Un comentario ¿Qué pasó? ¿Un comentario Bien Aquí? Sí, claro Ahí Anótalo Es que no Me sujaba No me calificó más que no mayor